Solo entretenimiento y hits, Enrique Santos, por tu, noventa y cuatro nueve Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el Wack Ass Chisme Presentado por Canary Pintaluga, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 El Wack Ass Chisme, con Gina Ulmos Ay, 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 muchachos, ¿qué tal? ¿Qué quieren llamarles mentirosos a Adamari López y Tony Costa? Tómense un traguito de café Porque esto está muy bueno Resulta que Ah, no, eso fue otra cosa Ok, un sorbito, espérenme, espérenme, ¿dónde está mi café? Ay, imagínense que Tony Costa es realmente el que se ha puesto a hablar sobre su viaje a Italia Con la niña y con Adamari, de quien supuestamente estaba separado desde hace dos meses Ahora los vemos juntos como familia Una seguidora de Tony Costa en sus redes sociales dijo Wow, qué lindo que estén de regreso, pero qué tomada de pelo nos dieron ¿So they're not together again? Como que esto nunca sucedió, lo están haciendo de como solamente para llamar la atención A lo mejor como para tener más seguidores o quizá para tener más O un comercial eso de viajar a Italia con tu familia No sé, bueno, todo puede ser posible chicos, pero ¿qué creen? Tony no se quedó callado Tony dijo, aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija Esto me deja claro que como que todavía ellos como pareja They got two queen beds Exactamente O sea, no han pagado todas las cosas de la casa Exactamente, salieron a disfrutar de estas vacaciones Pero a la hora de acostarse es espalda con espalda, muchachos Ahora les voy a contar lo que pasó este fin de semana con Nacho Mendoza Nacho, Nacho, ex de chino y Nacho, bueno, gran amigo de chino De familia, claro Este fin de semana estuvo celebrando el cumpleaños de su bebita Apenas cumplió un año mía Wow, ya un año Sí, ya pasó un año En este cumpleaños chicos, quiero decirles que Aparte de que estuvieron sus cuatro hijos mayores O sea, es Nacho y sus criaturas No es Nacho y la criatura Es Nacho y sus cinco criaturas Y su familión Como en escalerita, sabes que tiene como de diez, ocho, seis, cuatro, dos Y ahora la de uno, que es la única mujercita La verdad que la fiesta estuvo increíble Y él agradeció desde la persona que puso el primer plato El primer globo, la primera canción O sea, si van ahorita al Instagram de Nacho Tiene agradecimientos como a cuatrocientas personas Que hicieron posible la fiesta ¿Pero eso fue un Oscar o un Emmy? ¿Qué estaban dando? No, ¿tú en cuánto crees que les haya salido la fiesta chicos? Ah bueno, si agradeció todo el mundo, les salió de gratis Igual que la Sandoval, gratis ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Boom! Ahora la que viaja de costa a costa Y no sé si lo haga de gratis Es Jennifer Lopez Junto a su nuevo amor O su antiguo amor Ben Affleck Estuvieron un día Los vimos en Los Ángeles En Universal Studios Pasándola increíble en los juegos ¿Sabes? En las roller coasters y tal Y al otro día Estaba en The Hamptons En Nueva York Eso es tener billete ¿No creen? ¡Of course! De verdad que O sea, así de ¿Dónde quieres desayunar hoy? Desayunamos en Melrose ¿Dónde quieres ir? Y al otro día Nos vamos a cenar a The Hamptons O sea, eso es Eso es tener billete Lo que sí es que Se ven súper enamorados Caminando de la manita ¿Sabes? Esa miradita que le gusta Jennifer Lopez Darle a sus A sus novios Así con cara de ¡Oh my God! A sus novios Qué afortunada soy De estar contigo Deja a Thanos quieto O sea, que ya Tú le estás estudiando La mirada que JLo Le da a sus novios Es que Los ve tan lindo Y después yo digo ¡Ay Jennifer! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ahora Quiero que escuchen Un poquito la letra De la nueva canción Que lanzó precisamente ayer Con Rao Alejandro Que habla mucho De la relación Con Alex Rodríguez Escuchen, escuchen esto Cambia el paso La canción Muchachos Habla literalmente De que tú No seguiste mis reglas Yo te puse reglas Y tú no las seguiste ¿A quién creen Que le está dedicando Esta canción? Al mismo que le dedicó La de que nunca había sentido Un bate tan grande La cuestión ¿No te acuerdas? Lo has dicho Yo soy Gina Ulmos Y este fue el Huacas Chisme Síganme los buenos En arroba Gina Ulmos El Huacas Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete uno Ahora Prepárate a meterle Caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Extreme ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Para darle canadrín Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Atención La llamada número cuatro Al 844 Yes Enrique 844-937-3674 Se gana Un par de entradas Yes Un par de entradas A In The Heights En vivo En el Adrian Arch Center Presentado por Loud and Live Si te encantó La película Porque sé que La disfrutaste muchísimo Ahora vienen En vivo Los bailes Y toda la música De In The Heights La vas a poder ver En vivo Así que llama ya 844-YESENRIQUE Hay cinco funciones Por si quieres ir a verlos Del 23 al domingo 25 de julio En el Adrian Arch Center Ya dije Los boletos están a la venta En el Arch Center Punto O-R-G Y bueno Vamos a hablar De este clima Caramba Harold No vas a poder salir En el bote hoy 69% Las posibilidades De lluvia Sé que este fin de semana Andabas Allá este Navegando Pero bueno It was a beautiful weekend No no We can't lie Que eran dos semanas de lluvia Fin de semana bueno Y regresa la lluvia Es como que It was a light switch Apagaron para el fin de semana Disfruten Y entonces el lunes Bam There we go Esas bendiciones De vivir en el sur De la Florida Chicos 84 la máxima 79 la mínima Pero bueno Vamos a hablar ahora De lo que nos está Preocupando a todos La tormenta tropical Elsa Que fue el primer huracán De la temporada Del Atlántico Se debilitó Tras su impacto En Cuba La tarde de lunes Pero ayer en la noche Salió a las aguas del Golfo Recuperando un poco Su fuerza Con vientos de 60 millas Por hora Para dirigirse Hacia los callos De la Florida Ya estamos viendo Imágenes de lo que Está sucediendo por allá Agárrense la peluca Cúbranse Protéjanse Y muchas veces La gente Sabes que Se confía Porque creen Que hay Es lluvia Nada más Pero los Los vientos Huracanados También pueden ser Peligrosos Sabemos que los Socorristas Por otro lado Continuaron su trabajo Tras la demolición Rápida y controlada De la estructura De restante De Surfside De este edificio Que se derrumbó El 24 de junio Ahora siguen Pues sigue la gente Buscando ¿Verdad? Los rescatistas Buscando Algún Sobreviviente Pues ya lo sabes Estás escuchando El show De Enrique Santos Con la música Y la diversión Que siempre Siempre necesitas El show Más Más escuchado Por tus artistas Favoritos Dímelo papi Este Nicky Jam Quédate aquí En sintonía Con Enrique Santos Ya tú sabes Cómo va Nicky Jam Yo Con el Yo Miami I'm 305 Alexana Aquí para Servirle Miami Jaya Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexana Tickets Tickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame Miami Estás Escuchando Tu 94 9 Número 1 Para hits De hoy El show De Enrique Santos Con mucha lluvia Muchachos Así que agárrense La peluca No se hagan Blower Chicas Porque hoy Saben que Se les va a esponjar El cabello Hay 69% De posibilidades De lluvia Y la temperatura Máxima Va a estar En 84 grados La mínima En 79 O sea Húmedo Húmedo Que para que les cuento Esto gracias a Elsa Que afortunadamente Let it go Let it go Ella No cante Jaro No cante De verdad Para que se vaya No It's gonna rain more Se fue Lo bueno es que se fue Extreme Porque afortunadamente No nos pegó directamente Al sur de la Florida Por lo menos En nuestro condado Pero si está En el condado Monroe En donde En estos momentos Está pasando con 60 millas Por hora La tormenta tropical Elsa de hecho Fue el primer huracán De la temporada De Atlántico Ya sabemos Del Atlántico Sabemos que se debilitó ¿Verdad? Se ha emitido Vigilancia de huracán Para porciones De la costa noroeste De la Florida Sobre todo En la zona De Big Bang De Big Bend Y también En el boletín De esta mañana Que dije Dije Big Bend Ok Está bien Ya está pasando Por los callos Les mojó la fiesta A todos los que se fueron De fin de semana Largo por allá ¿Y conozco unos cuantos? Sí, caray Sí, lo bueno es que Por Beeming Y por donde andaba Harold No Estaba fenomenal Los que se quedaron allá Cogieron un chingo de lluvia Pero Be alright Sabes que Los socorristas Continúan su trabajo Tras la demolición rápida Y controlada De la estructura restante En Surfside La madrugada de ayer Tres víctimas más Fueron encontradas Muertas Entre los escombros Esta mañana Hubo otros Hallazgos también Algunos de los nuevos escombros Se retiraron de inmediato Para que los rescatistas Pudieran empezar Y avanzar Hacia la zona Del estacionamiento En donde se cree Que podrían encontrar Pues sobrevivientes Ojalá que Así sea Todavía hay más de 110 personas Desaparecidas Y saben que ahora Hay desplazos ¿Verdad? Hay desplazos Porque hay varios edificios Que están viendo Pues que Tienen diferentes Daños Desplazados Y sin respuesta De las autoridades Se encuentran En estos momentos Los residentes Del condominio Crest View Towers Que fue desalojado En North Miami Beach No hay claridad Sobre las responsabilidades De la ciudad Y las del condado Pero más de 300 residentes Fueron desplazados De un momento A otro O sea Tienen unas cuantas Cosas Unas cuantas Horas Para agarrar Sus cosas E irse Así les sucedió Prácticamente Durante este Fin de semana Y yo creo que Eso va a seguir Ocurriendo Porque muchos De los edificios En el sur De la Florida Están siendo Pues analizados Y como habíamos Habíamos hablado Con el arquitecto Hace unos días Que dijo Que todas las personas Que viven En los edificios Cercanos a ese Que deberían estar Preocupados Imagínate Si Estamos viendo Y cada vez Las personas Me imagino Que pues Están más temorosas Toman fotos Toman videos De lo que está pasando En sus edificios Y hay mucho miedo Al respecto Bueno pues Estás escuchando Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy El show Más Más escuchado Por tus artistas Favoritos ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce Quédense aquí Con mi pana Enrique Santos Con el verano Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas En la mañana Enrique Santos En tu Noventa y cuatro nueve Y ahora En el show De Enrique Santos Llega El Wack Ass Chisme Presentado por Caner y Pintaluga Visita Buffete.com O llama Ocho 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 Buffete Uno El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos Ay 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 Muchachos ¿Qué tal Que quieren Llamarles Mentirosos A Adamari López Y Tony Costa Tómense un traguito De café Porque esto Está muy bueno Resulta que ¿Es así que Pienes café Gina? Ah no Eso fue otra cosa Ok Un sorbito Espérenme ¿Dónde está mi café? Ay Imagínense Que Tony Costa Es realmente El que se ha puesto Hablar sobre Sobre su viaje A Italia Con la niña Y con Adamari De quien supuestamente Estaba separado Desde hace dos meses Ahora los vemos Juntos Como familia Una Seguidora De Tony Costa En sus redes sociales Dijo Wow Que lindo Que estén Que estén De regreso Pero que tomada De pelo Nos dieron Como que Como que Esto nunca sucedió Lo están haciendo De Como Solamente para llamar la atención A lo mejor Como para tener más seguidores O quizá para tener más Un comercial eso De viajar a Italia Con tu familia No sé Bueno Todo puede ser posible Chicos Pero ¿Qué creen? Tony no se quedó callado Tony dijo Aquí Nadie ha tomado el pelo A nadie Solo estamos compartiendo Con nuestra hija Esto me deja claro Que Como que Todavía ellos Como pareja They got two queen beds Exactamente O sea No han pagado Todas las cosas De la casa Exactamente Salieron A disfrutar De estas vacaciones Pero A la hora de acostarse Es espalda con espalda Muchachos Ahora Les voy a contar Lo que pasó Este fin de semana Con Nacho Mendoza Nacho Nacho Ex de chino Y Nacho Bueno Gran amigo De chino De familia Claro Este fin de semana Estuvo celebrando El cumpleaños De su bebita Apenas cumplió Un año Mía Wow Ya un año Si Ya pasó un año En este cumpleaños Chicos Quiero decirles Que Aparte de que estuvieron Sus cuatro hijos mayores O sea Es Nacho Y sus criaturas No es Nacho Y sus cinco criaturas Y su familión Como en escalerita Sabes que tiene como de diez Ocho Seis Cuatro Dos Y ahora la de uno Que es la única mujercita La verdad que la fiesta Estuvo increíble Y él agradeció Desde la persona Que puso El primer plato El primer globo La primera canción O sea Si van ahorita Al Instagram De Nacho Tiene agradecimientos Como a cuatrocientas personas Que hicieron posible La fiesta ¿Pero eso fue un Oscar O un Emmy? ¿Qué estaban dando? No ¿Tú en cuánto crees Que les haya salido La fiesta chicos? Ah bueno Si agradeció Todo el mundo Les salió de gratis Igual que la Sandoval Gratis Oh my God Ahora la que viaja De costa a costa Y no sé si lo haga Lo haga de gratis Es Jennifer López Junto a su nuevo amor O su antiguo amor Ben Affleck Estuvieron un día Los vimos en Los Ángeles En Universal Studios Pasándola increíble En los juegos Este Sabes En los roller coasters Y tal Y al otro día Estaba en The Hamptons En Nueva York Eso es tener billete ¿No creen? Of course De verdad que O sea Así de ¿Dónde quieres desayunar hoy? Desayunamos en Melrose ¿Dónde quieres ir? Y al otro día Nos vamos a cenar A The Hamptons O sea Eso es Eso es tener billete Lo que sí es que Se ven súper enamorados Caminando de la manita ¿Sabes? Esa miradita Que le gusta Jennifer López Darle a sus A sus novios Así con cara de Oh my God A sus novios Qué afortunada soy De estar contigo Deja a Thanos quieto O sea Que ya tú le estás estudiando La mirada Que JLo le da a sus novios Es que Los ve tan lindo Y después yo digo Ay Jennifer ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ahora Quiero que escuchen Un poquito La letra De la nueva canción Que lanzó precisamente ayer Con Rao Alejandro Que habla mucho De la relación Con Alex Rodríguez Escuchen Escuchen esto Cambia el paso La canción Muchachos Habla literalmente De que tú No seguiste mis reglas Yo te puse reglas Y tú no las seguiste ¿A quién creen Que le está dedicando Esta canción? Al mismo que le dedicó La de que nunca había sentido Un bate tan grande La cuestión ¿No te acuerdas? Lo has dicho Yo soy Gina Ulmos Y este fue El Huacas Chisme Síganme los buenos En arroba Gina Ulmos El Huacas Chisme Fue presentado Por Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com O llama Al triple ocho Buffete uno Gana boletos Para un día De experiencia Única Mójate Con Enrique Con Enrique En Rapids Water Park Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Good morning I'm Enrique Santos El que más regala Y la llamada Número cuatro Ahora mismo Se gana el Family Four Pack Almójate con Enrique De At Rapids Water Park West Palm Beach El martes veintisiete de julio 844 Yes Enrique Looking for call number four Right now Hello buenos días Hola buenos días Enrique Santos Sí ¿Con quién hablo? Con Yudier Yudier ¿Quieres ir a Rapids Water Park? Of course Siempre Ok Me tienes que contestar La siguiente pregunta La fórmula A ver Va a ser una fórmula La fórmula del agua Es el A I don't know P H2O O C ULTCPO ¿Me imagino H2O? H2O Yes You got it Enrique pero ¿Y cuál es la fórmula Del agua de coco? No Es foal A mí no me gusta Agua de coco solo Ahora si le pones Un poco de ron Entonces un coco loco Y ahora sí Felicidades bro Muchas gracias Muchas gracias Gracias por escuchar el show De Enrique Santos Aquí por Turo 94.9 Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguao que tú necesitas Miami Llámame a mí Así es Atención ¿Dónde están todas las fanáticas de Manuel Turizo? Manuel Turizo Las estamos buscando Que se pongan las pilas ahora mismo porque la llamada número 4 al 844-937-3674 Se gana dos boletos Sí, dos boletos para ver a Manuel Turizo en concierto el sábado 11 de septiembre en el Fieldmore Miami Beach Concierto presentado por CMN Así que llamen ahora mismo 844-937-3674 ¿Qué tal les caería ese par de boletitos para ver? Ay, cómo me gusta el hombre Cantando todos los temas de Dopamina, su nuevo álbum Puede que tú sabes, le llegue algún artista que tengan el álbum Quizás, no sé Tantas colaboraciones que tiene Aluma, no sé, no sé You never know, you never know Me gusta, me gusta Pues bueno, también lo que nos gusta Manuel Turizo Lo que no nos gusta es la lluvia que está pasando en este momento por la ciudad 69% las posibilidades de lluvia Eso sí va a ser calor 84% la máxima 79% la mínima Sabemos que está pasando por los callos en estos momentos La tormenta tropical Elsa Que afortunadamente no tomó tanta fuerza en su paso por el Atlántico Lo que sí es que se ha emitido la vigilancia de huracán para porciones de la costa del noroeste de la Florida Y según el boletín de esta mañana Se espera que pase rozando los callos y siga rumbo hacia la costa oeste Estoy aquí moviendo la mano, fíjense bien Por la costa de Tampa Estoy así de perfil a los Jackie Guerrido El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró la emergencia en varios condados del estado para atender las posibles consecuencias por Elsa Y saben que también el mal tiempo pues no ha facilitado el rescate de los posibles sobrevivientes de la tragedia en Surfside ¿Verdad? Hemos visto las imágenes de los socorristas que están y continúan bajo la lluvia y el viento ¿Verdad? A todos ellos les enviamos de verdad toda nuestra consideración y nuestro apoyo Porque son unos héroes en todo lo que ha sucedido en Surfside Y ojalá que se encuentre algún sobreviviente después de que el 4 de junio se derribara lo que quedaba De estas torres Champlain También bueno pues han sido desplazadas otras personas en diferentes edificios por miedo a derrumbes Y también a todas estas personas que están diciendo Oigan, mi edificio tiene bastantes daños Hay que cuidar mucho eso para evitar cualquier tragedia Estás escuchando tu 94.9, número uno para Hits de hoy El show más escuchado por tus artistas favoritos Hola, ¿qué tal? Aquí la Z y la L, Sion y Lenox, Motivan 2 Y estamos aquí escuchando a Enrique Santos Mamacita Con el News Radio Solo entretenimiento y Hits Enrique Santos, por tu 94.9 Te pienso desnuda Yo te necesito Camilo Bueno En el mundo entero Pero por algo será Buenos días familia, pasamos con Carla y los deportes Las finales de la NBA de este año no solo van a coronar al campeón También pondrán fin a una de las temporadas más complicadas en la historia de la liga Que ha navegado durante la pandemia del COVID-19 Con una temporada recortada y un calendario muy compacto de 72 partidos Que tuvo unos play-offs llenos de lesiones en algunos de sus jugadores de más alto perfil Hoy por la noche vamos a ver el primer partido de las finales entre los soles de Phoenix y los Bucks de Milwaukee Que ponen en duda la participación de su estrella Janice Veremos cuál de los dos equipos va a terminar con la maldición Phoenix nunca ha ganado el trofeo en la final Milwaukee no triunfa desde hace 50 años Hoy en la Copa América jugará Argentina contra Colombia El ganador se va a medir contra Brasil Que le ganó a Perú 1 a 0 ayer Y le dio el boleto a la final de la Copa La final será este sábado 10 de julio Y Neymar ha comentado que quiere que la final soñada de la Copa América Sea entre Brasil y Argentina porque él quiere jugar con ese increíble rival Y hablando de rivales El tercer episodio entre Dustin Perrier y Conor McGregor Por fin llega este fin de semana en el evento UFC 264 Este sábado McGregor regresa después de que Perrier lo noqueara Y así empatar al Palmares entre estos dos Una cartelera muy atractiva También habrá hispanoamericanos Por una parte la mexicana Irene Aldana Y por la otra el español Ilia Topuria Que es guapísimo No sé cómo se desenvuelve en el octágono Lo veremos Y hasta aquí los deportes Yo soy Carla para el show de Enrique Santos Gracias Carla La puedes seguir en Instagram Carla al aire Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla fuego Con DJ Extreme Escuchas la mezcla fuego en tu 94 9 Número 1 para hits de hoy Y en Right Now Le llama a número 4 el 844-937-3674 Se gana un par de boletos para ver a Farruko En su gira La 167 Tour El viernes 11 de febrero del 2022 En el FTX Arena Previamente el American Airlines Arena Llamada 4 844-937-3674 Gana un par de boletos para ver a Faru Buena suerte Enrique Santos Con el